El metaverso no es solamente un paisaje de realidad virtual, sino es una nueva evolución de Internet. Para mí es una situación similar a cuando se creó Internet en dos dimensiones. Es un nuevo, una nueva Internet. ¿Podría ser un buen negocio para Telefónica? Bueno, si hacemos el trabajo bien, si permitimos que todo eso ocurra, cuanto más evolucionemos, más blockchain tengamos, más inteligencia artificial, más podremos hacer con elementos de la red. Telefónica es una plataforma masiva de capacitación de APIs, así que podemos incorporar muchos elementos. Tenemos que pensarlo como un supermercado digital enorme. Gracias. Gracias.